Andrés Ojeda nació en 1984. De niño y adolescente fue scout. Estudió en el Colegio La Mené y en el 2002 entró a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República donde se graduó como abogado. Militó en el Foro Universitario de Extracción Vallista. Se especializó en derecho penal y fue de ir por Montevideo entre 2010 y 2015. Fue defensor del ex guerrillero Tupamaro Héctor Amoyo Pérez y desde ese momento ha ocupado espacios en la opinión pública tanto a nivel mediático como político. Es abogado del Sindicato de Funcionarios Policiales y maneja su propia firma de abogados, Andrés Ojeda Abogados. En la campaña de 2019 se sumó al sector Ciudadanos que era liderado por Ernesto Talvi. En las departamentales de 2020 fue el primer suplente de Laura Raffo en Montevideo. El 11 de noviembre de 2023 anunció oficialmente su precandidatura a presidente de la República por el Partido Colorado a través de redes sociales.